Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La información en Mapuchito Noticias nos lleva a hablar del ANSES, que da cuenta que mañana continúan los pagos de jubilaciones, pensiones, asignación universal por hijo, por embarazo, asignación por hijo y las becas progresar, en tanto inician las asignaciones familiares por prenatal y maternidad. En cuanto a jubilaciones y pensiones, las personas con documentos finalizados en 1 y cuyos saberes no superen el monto mínimo, cobrarán mañana su haber junto al bono de 55.000 pesos. Asignación universal por hijo, por embarazo y asignación familiar por hijo, mañana cobran los titulares con documentos concluidos en 1. Asignación familiar por prenatal y por maternidad, las beneficiarias con documentos terminados en 0 y 1 cobrarán mañana jueves su prestación, becas progresar, los jóvenes con documentos finalizados en 2 y 3 percibirán mañana su beca. Repito, esta es información oficial del ANSES.